Bueno, un poco yo les voy a mostrar los resultados básicamente del proyecto este que tenemos en el consorcio que es la evaluación y seguimiento de la influencia del riego sobre los acuíferos en la provincia de Córdoba en el área donde se hace riego suplementario, ¿no? Bueno, nosotros, el proyecto surgió a partir de una gran sequía que se inició por ahí por el 2007-2008 y que tuvo su pico en el 2011-2012, ¿no? Esa sequía generó una gran preocupación entre los productores porque, bueno, querían ver si lo que estaban extrayendo para riego podía influir en los acuíferos. Básicamente, lo que hacemos en dos momentos del año, en invierno y en verano, medir los niveles estáticos que es un indicador que nos dice qué nivel o qué posición tiene el agua, el agua subterránea. Eso nos da una idea como si nosotros estuviésemos viendo el indicador de combustible en un vehículo que nos dice si tenemos mucho o poco líquido en ese tanque, en ese reservorio. En el caso nuestro son los acuíferos. El consorcio tiene aproximadamente, digamos, dentro de su órbita de influencia unas 600 perforaciones. Aproximadamente son 250-270 perforaciones las que seguimos estacionalmente en estos dos periodos de invierno y verano. Medimos los niveles con un equipamiento que son freatímetros de distintos tipos que tenemos ahí en el consorcio, más los caudalímetros electromagnéticos que por ley tiene que instalar cualquier productor cuando inicia su proyecto de riego. Entonces con los freatímetros nosotros medimos niveles, ya sea el estático o el dinámico, y con los caudalímetros vamos viendo el caudal que saca cada perforación. A su vez nosotros lo que también hacemos es tomar muestras del agua para sacar los parámetros físico-químicos, o sea las características físico-químicas del agua, porque más allá de ver la variación de niveles, lo que nosotros también empezamos a observar es si en algún momento, en algún lugar, cambia algún parámetro de estos que podría indicarnos alguna evidencia de cambio en la dinámica. Y en la medida que va pasando el tiempo vamos incorporando más equipamiento, ahora hemos comprado un caudalímetro ultrasonico para medir el caudal en cada perforación y contrastarlo con lo que está midiendo cada caudalímetro instalado, ya sean los electromagnéticos o los mecánicos. La zona norte que está al norte del río primero del área de Jesús María Sinzácate, por ejemplo, que tiene una característica particular. Luego la zona central que abarca el área de influencia de los ríos Suqui y Saná, o sea el primero y segundo. Y luego el área sur que abarca el área de influencia de los ríos Talamochi, Tichocan Charaba, que son el tercero y el cuarto. Lo que hemos visto a medida que nosotros hemos ido midiendo es que el nivel en casi todos los pozos, ya sea en la zona norte o en la zona central o en la zona sur, han ido incrementándose. Desde nuestro inicio siempre han ido incrementándose hasta un pico de recarga que se dio en el 2016. En algunas zonas se ve mejor, por ejemplo acá en el sur, que fue ese año lluvioso, ese periodo lluvioso del 2015-2016. Y vemos cómo en el mapa de la izquierda se muestra que hay una fuerte recarga en prácticamente toda la llanura, o sea, esa curva que yo les mostraba antes, que va creciendo en el tiempo, se muestra como una gran inyección de agua que se ve acá en azul en toda la llanura. Está recargando el sistema muy bien todo lo que se extrae para riego. Está validado por el sistema científico, porque en el imaginario popular, por ahí uno cuando ve un equipo riegando, ve mucha cantidad de agua que se está desparciendo en un campo, y lo primero que piensa la gente es que se está gastando el agua. Pero en realidad, esa agua que se está usando para riego es inmediatamente repuesta por las lluvias a través de la recarga de los acuíferos. Agradecido a ustedes por dar la difusión en esta actividad que hacemos y quedamos a su disposición para cualquier consulta del público en general, sobre todo aquellos productores que estén interesados en algún momento en incorporar riego a su sistema productivo. ¡Gracias!